que nunca sobran amor, hoy solo quiero decir Siento lo mismo por ti el mismo sentimiento por ti que sí, que sí, que bien, que me encanta escucharte adoro sentirte, verte, verte y sorprenderte de pronto a ti no te cosquillas en las rodillas que sí, que sí, que bien, que me encanta escucharte adoro sentirte, que el baño es más hermoso desde que apareciste que luce el sol en mi corazón mi niña, mi amor, mi rayo de luz, el camino que lleva a tu casa mi alegría, la primavera, ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta mamá, tus días tranquilos, te escuelen severos tus pasos, los míos, estoy dando el sendero que dijo que los muertos no iban a resucitar hoy llevo más puro que el agua mineral mi cara, mi fiesta, tus ojos son ríos de mi cara la brisa, la mañana, el sol por la ventana la calma, caricias, tu respiración me suena campanas, desde el comedor las nubes en el cielo y paso un avión dibuja una línea, blanca, algodón tu almohada, tus ojos no miradas hoy en tu casa, adoro tu cama un baño de color, paso un avión tanto la lina, ahora hay que plana me encanta la mirada, yo un campeón mi gano, tu ganas, ganamos amor mi gano, tu ganas, ganamos control 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 mi gano, tu ganas, diga que solo no puedo esto no se para, esto no se para 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 ¡No! 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 ¡Venga todos con Elena! Siento lo mismo por ti El mismo sentimiento por ti ¡Venga, ahora más! ¡Quieto! Siento lo mismo por ti El mismo sentimiento por ti ¡Venga, ahora más! ¡Venga, ahora más! ¡Venga, ahora más!